¡Suscríbete al canal! Su movimiento sensual, su movimiento seductor, se nota que tiene ganas Señorita, ¿en qué estamos celebrando hoy? Ella camina tranquila, con su corte me facilita y me hace perder el control Su movimiento sensual, su movimiento seductor, se nota que tiene ganas De que bailemos pa' la noche y terminemos ¡Él es Power el Cacique! ¡Bien! ¡Incluso que trabajamos ahí! ¡Hasta el amanecer! A Power el Cacique ¡Es Power el Cacique! ¡Así es! ¡Así es! ¡Es Power el Cacique que nos visita! Ya nos va a decir también con sus compañeros de la agrupación Cuéntenos Power, aquí debemos el honor de tenerlo aquí en la cabina del Marine Corps Su movimiento seductor Así que nunca se encuentra el movimiento en la tierra No espero que tengo y decimos Aplico algo que te repito Te amo una respuesta, me lo acepto ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué es un vecino? ¿Es un machino? ¿Más bien, nena? ¿Más bien, putino? ¡Un, dos, dos! ¡Masaría el maripón! ¿Y qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Para hacer la mano? Va, del comienzo Señorita, ¿qué estamos celebrando hoy? Ella camina tranquila, con su corte muy fácil Y me hace perder el control Su movimiento sensual ¡Aplico! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!